Muy buenas a todos maquetes, aquí Mian en un nuevo gameplay de GTA V Online Hoy tengo... voy a dar una vueltecita de una manera especial Vamos a ver si recojo algunos compis Me voy con mi bicharraco Que no me acordaba una de las cosas que cogí Porque, pfff, como tenía tanto dinero, lo cogí absolutamente todo lo que podía y más Y digo, hostia, esto no lo he hecho Voy a dar una vueltecita, ahora lo veréis Ahora lo veréis, que ya lo he pedido a Pegasus Tú, aparte de aquí Y me parece que está cerca Me parece A ver, vamos a echar un ojo ¿Dónde lo tenemos? Sí, enfrente Voy a poner localizador porque como... Soy capaz de perderme, ¿sabes? O sea, es la línea recta y soy capaz de perderme Cuidado, cuidado, un coche loco Hostia, mira que le he avisado, ¿eh, señor? ¡Eh! ¡Uf, uf! Madre mía ¿Por qué si...? Muchas veces que juego es de noche siempre, no lo entiendo No se hace de día en este maldito pueblo Sí, ya sé que es una ciudad, joder A ver Está por aquí Está por aquí que yo lo sé A ver, creo que está aquí ¿Esto se abre? Ah, pues sí ¡Coño, mío! Míralo Míralo Aquí lo tenemos Vamos, compi Que me voy con mi autobús A buscar a los... A buscar a los colegas Y nos vamos a una vueltecilla A vacilar de... A vacilar de autobús Oye, ¿por dónde sube esto? Venga ¡Ay! Estoy más hecho polvo Venga, tú, ábrete ¡Uh! Madre mía, sí que cuesta manejar esto, ¿no? ¡Vámonos! ¡Buah! Ese claxon ahí, bueno A ver si veo a alguien, ¿no? ¿Se subirá la gente? Hostia, imaginaos el autobús Uno de gente Todos los jugadores del server Aquí metidos Dando una vueltecilla Sería lo suyo, en verdad, ¿eh? Me parece que voy a acabar El gameplay solo, pero... De momento he invitado A alguno que otro Que, por cierto No sé si habrán aceptado A ver Eh, sí Mira, uno ha aceptado Eh, ¿por qué me... Ya tengo... ¿Por qué me persigue la poli? No, por Dios Mira, mira, mira Que viene el compi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí Mira ¡Súbete, súbete! Va, no seas tonto ¡Vámonos! Ahí te he visto Sube, sube Míralo, míralo Cómo va ahí sentado ¡Ah! Pero súbete Míralo, míralo ¡Ih! Ha hecho una cosa rara, pero... ¡Vámonos! A ver si encontramos a otro Mira, ahí delante hay alguien Que no es nadie conocido Pero espero que... Que se suba ¡Hostia, le está persiguiendo a la policía! No pasa nada Huiremos con el taxi Ahí, con el taxi Iba a decir ¡Míralo, míralo! Y cuando el freno se va para adelante ¿Has visto? Está bien hecho, ¿eh? Vamos para allí ¡Hostia, se está huyendo! Este hombre está huyendo No voy a poder cogerlo Nada ¡Aborta, aborta! Vamos por aquí A una vuelta A ver si encuentro a alguien ¡Uh! ¿Y por qué subo de nivel? Ah, por la... Es que iba a la policía Con un autobús, chaval Si vosotros hacéis eso Os regalo un... Subus o algo A ver Señora ¿Has visto lo que llevo o no? Míralo, míralo ¡Vamos! ¡Que llevo los manos libres! ¡Aparten! ¡Qué bueno el autobús! ¡Hostia, me molaría coger a más gente! ¿Eh, se ha puesto de pie? ¡Ah, no! ¡Uh! Que me llevo las señales por delante ¡Hostia, es que un autobusero loco! Puede ser muy peligroso, ¿eh? ¿Encontraré a alguien? A ver, somos... ¿Cuántos somos? Hombre, somos gente aquí en el server, ¿no? Ah, tengo que ir a por el... A por el guille este El guille... El guille es suscriptor, me parece A ver si lo encuentro No sé si está por... Ah, sí, sí que está, sí que está Lo que no sé... A ver, si lo veo ¡Sí! Está viniendo Creo que está viniendo ¡No! ¿Por qué te bajas? ¡Súbete! ¡Venga, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira el compi! ¡Venga! ¡Súbete tú también! Por aquí, por aquí Por el otro lado, ¿no? Por el otro lado Ahí te veo, ahí te... Muy bien, míralos ¡Olé! ¿Eh? Yo... Mira cómo trato a mis suscriptores Mira si los trato bien Los llevo en mi autobús A dar un paseo A que vean la ciudad Es lo suyo ¡Coño, mira! Claro, cuando coges el autobús Ves autobuses, ¿no? ¡Muy bien! Si es que... Si es que... ¿Cómo os cuido? Os quejaréis Os quejaréis de mí Me cago en... Vamos a ver la ciudad En nuestro... Super autocar ¡Hostia! ¿Y si hay que...? Que no me lo tuneo ¡Hostia! ¿Podría...? No, no creo que se pueda Porque no es vehículo mío, ¿no? Pero... Estaría guapo meterlo... Meterlo al... Al custom este Y... Y tunearlo Anda que no Le pondría unas líneas rosas ¡Hostia! Por cierto, hablando de rosa No sé qué ha pasado Que cuando he empezado Just antes de grabar He aparecido En mi... En el parking Con pantalones Con pantalones Super gays O sea, unos pantalones Amarillos Rosas Con palmeras rosas Que... Que flipado Digo, ¿y esto qué es? No sé de dónde han salido Pero bueno La cuestión es que He salido con eso Luego se me ha ido Mágicamente Una vueltecilla Vámonos Divertido A ver ¡Uh! ¡Hostia! La marcha atrás La marcha atrás ¡Uh! Se ha llevado otro El colega Míralo Vamos con dos autobuses ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Espérate, espérate Vamos, vamos por aquí Que creo que... ¿Pasamos? Ya a ver si pasamos, chaval ¿Me sigue o no? No veo nada Así no veo nada Sí, sí que me sigue Jejeje ¿Y quién va conmigo? Ah, va el guille dentro Vamos Vamos a hacer daño Por la ciudad Encontré... ¡Oh! ¡Oh! Pelea, pelea, pelea De autobuses Madre mía Esto... Esto tiene que ser La miniatura, chaval Esto va a ser La miniatura del vídeo Bueno Algunas de estas ¡Vamos! ¡Qué campeones! Con los autocares Esto no se suele ver, ¿eh? Yo no había... No he visto nunca a nadie Con los autocares Por el... Por el GTA Dando vueltas Míralo No sé dónde ir Porque estoy intentando Buscar a gente Y no encuentro a nadie Es así de triste ¿Qué pasa? ¿Dónde está todo el mundo? Mira, el abuelo este El gordo este El su... Gordo Venga, toma por culo Y tú Esa camiseta es horrible Es un canario Camine ya Eh... Mira, 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 mira Eso es... Es que... Es que... Nosotros cuando viajamos Viajamos con estilo Nada de mariconada De... De coches de lujo Ni yates No, no Un autocar, coño De toda la vida A ver si... Yo sigo Espérate, espérate Compi, compi Vamos a parar Con el autocar aquí Necesito... Refrescarme la garganta Que estoy seco Vamos a ver Vamos a ver si con esto Te intimido o no te intimido Venga Venga, he dicho Dámelo todo Como te pongas farruco Te tiro esto Me parece que vamos a volar Los dos por los aires En verdad no me hace falta el dinero Porque... Tengo billones Pero bueno, da igual Si es por... Venga, más rápido, tío Hostia, no he visto gente más lenta Paseándola... Venga Y ahora... Llévate eso Hostia ¡Curre! ¡Curre! Te voy a destrozar el garito Chaval Venga Venga Hay que llevar la leche O te vas a procurar leche Y me tocar Aquí está, aquí está Hostia, está un poco perjudicado ya lo tocar, eh Mira a la policía ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero vamos a ver Vamos a... Vamos a hacerle un bocadillo Al policía A la policía Uh, uh ¿Qué pasa? ¿Que el suyo corre más que el mío o qué? A ver Hostia, es que... Como consigamos perder a la policía con los autocares ¡Uh, qué vuelco! ¡Ah, qué vuelco! ¡No, no! ¡Hostia, chaval! ¡Madre mía! ¡No! ¡Ponte de pie! ¡Uh! ¡Uh! Vale ¡Uh! Se me ha puesto... La picha tensa y todo ¿Dónde se ha metido? Está allí delante, ¿no? Sí, míralo ¡Me dispara! ¡No! Tres estrellas ya Pues sí, no he hecho nada Solo voy con el autocar No molestaba a nadie, señor agente Vale, vale, vale Hostia, están haciendo aquí ya barricadas y todo Espero que no me pongan clavos Si ya vuelco tomando la curva Que me pongan clavos ¡Madre mía! Vale Hostia, hostia Vaya cacao tiene la policía aquí montada ¡Uh, uh! Han puesto clavos ¿Eso eran clavos? Hostia, pero cuántos coches Por Dios Para dos autocares Madre mía Ni que... Yo qué sé Estuviesen cargados de bombas Vale, vale Voy para allí Compañero Espérame Hay que vuelco otra vez ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema? ¡Oh! El Guille se ha caído ¡Guille, súbete! ¡Súbete! Ah, que va a coger otro Venga Cógelo ¡Uh, que viene la policía! Espérate Ha tomado por culo ¡Uh, uh! Que nos van a matar ¡Vamos! ¡Guille, tío! ¡Date p... ¡Date p... ¡Ay, que nos matan! ¡Curri, curri! Los... Tres autocares Tres autocares Por Los Ángeles Vámonos ¡Vámonos! El puto coche ese Molesta Vale, vale, vale ¡Uh, que me como la palmera! Tengo uno delante ¿Y el otro? ¿Eh? ¿Qué hace el compi Que no va en el autocar? Hostia, venga Que estuviste... ¿Dónde está el otro? ¿Qué? Me falta un autocar aquí, eh Me falta uno A la playa, a la playa Uno metimos ¡Hala, hala! ¿Pero cómo? Pero cómo a ver Si tengo... Yo voy a un autocar ¿Con qué me he dado? ¡Uy, qué vuelco! ¡Uy, qué vuelco! ¿Y esta carretera ¿Qué hace aquí? Espera, espera, compi Me falta, me falta ¿Dónde está el otro? Me falta A ver, ¿con qué me... Ah, vale Con un coche Y va a decir Vamos ¿Qué me he dado? ¿Con un hueso de oliva o qué? ¿Vamos? Mira, mira Este señor ha venido a pasear Ah, hay que se me ha ido Se me ha ido el colega Voy a buscarlo Voy a buscarlo ¡Uh, uh! A ver No he dado a pasear ¿Y esto qué? ¿Qué hace aquí esta gente? Venga ¡Hala, chaval! Me he comido el... El agujero ¡No puedo salir! ¡No! ¡No! Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Vale, vale Salimos Me cago en Satanás En picolo Y... Y... Vamos Si no llevo yo El autocar No lo lleva nadie Venga ¿Tú qué quieres? ¡Oh! Me han matado ¡No! Bueno, chicos Bueno, chicos Voy a despedir aquí Este... Gameplay intenso Como la vida misma Espero que os haya gustado Este paseíto En autocar Con suscriptores Y... Me ha faltado el tercero Me ha faltado el tercero Los tres hubiese estado súper bien Pero bueno Hemos dado una vueltecilla chula ¿Eh? Una vueltecita turística Típica vuelta turística Que te hacen en cualquier ciudad Un poco más movida De lo normal Pero bueno Lo que tiene Ir con nosotros Bueno, chicos ¡Bua! Mentira ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Qué estilazo tengo! Pues nada Espero que os haya gustado Este gameplay Si os ha gustado Ya sabéis que podéis Suscribiros y compartir el vídeo Y nos vemos En el próximo gameplay ¡Hasta pronto!